¡Jejeje! Busca las formas con los sharks Busca y juega con los sharks Hay que atrapar las formas ya ¡Vamos! ¿Qué pisca guay? ¿Sabéis qué es? ¿Qué pisca guay? ¿Acaso un pez? Tal vez puede ser ¡No, no! ¡Entonces qué! ¡Perdero! Busca las formas con los sharks Busca y juega con los sharks Hay que atrapar las formas ya ¡Vamos! Busca las formas con los sharks Busca las formas Busca las formas con los sharks Busca las formas ¿Qué pisca guay? ¿Sabéis qué es? ¿Qué pisca guay? ¿Acaso un pez? Tal vez puede ser ¡No, no! ¡Entonces qué! ¡Círcula! Busca las formas con los sharks Busca y juega con los sharks Hay que atrapar las formas ya ¡Vamos! ¿Qué pisca guay? ¿Qué pisca guay? ¿Sabéis qué es? ¿Qué pisca guay? ¿Acaso un pez? Tal vez puede ser ¡No, no! ¡Entonces qué! ¡Triángulo! ¡Triángulo! Busca las formas con los sharks Busca las formas Busca las formas Busca esa forma con los sharks ¡Es Javier! ¡Corre! ¡Corre! Suscríbete